De noche al amanecer Pensando de la noche hasta el amanecer De noche al amanecer Pensando de la noche hasta el amanecer Entrando a cada lugar Buscando para encontrarte De noche al amanecer Pensando de la noche hasta el amanecer De noche al amanecer Pensando de la noche hasta el amanecer De noche al amanecer Pensando de la noche hasta el amanecer Entrando a cada lugar Buscando para encontrarte De noche al amanecer Pensando de la noche hasta el amanecer Anhelo volverte a ver, canto para que escuches y me puedas ver Anhelo volverte a ver, canto para que escuches y me puedas ver Una cumbia más, un sonido más Una vuelta y un salto que te hagan vibrar En una noche de luna, tomando su agua bendita Camina bajo de un puente, buscando esa piedrecita Camina y siga buscando este recuerdo preciado Para alegrarle sus días de pena y sabor amargo ¡Suscríbete! Y vas a aparecer a la vuelta de aquella esquina Y yo voy a vencer, de una vez el temor No voy a padecer, viendo tiempo desparramado Ese que se perdió, cuando te dije adiós Y vas a aparecer, a la vuelta de aquella esquina Y yo voy a vencer, de una vez el temor No voy a aparecer, de una vez el temor que se perdió Y yo voy a aparecer, viendo tiempo desparramado Y yo voy a aparecer, porque no me dice adiós Y yo voy a participar, viewtorspec çıktom Mind el enero